y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de spiro 3 el año del dragón estamos en la base central del segundo mundo en el vídeo anterior acabamos con vas con el primer jefe muy sencillito él y ahora estamos en estamos en el jardín del mediodía pues vamos a hacer ese nivel en concreto 400 joyas y 5 huevos a darle muchas cosas nuevas en este nivel que nos van a enseñar casi todas ya las hemos visto en otros sobre todo en el despido 2 pero bueno hay cositas nuevas lo primero es que nos salta una cinemática de nuevo nos sale bianca amenazándonos muy bien dragón has conseguido sobrevivir más tiempo del que creía pero no tienes ni idea de los peligros que te esperan te recomiendo que te largues con tu amigo el gato y los huevos que hayas encontrado de vuelta a tu mundo ahora que aún estás a tiempo te lo digo por tu propio bien ya sabes la amenaza menos amenazadora que he visto en mi vida bueno pues nivel muy chiquitín y un auténtico festival de vidas extra y me explico aquí hay dos conejitos que nos dan sus correspondientes mariposas allí hay cinco más lo cual hacen 7 y si subimos por ahí que por cierto hay un huevo estoy viendo un huevo con un tío de estos del turbante un poquito más arriba tenemos aproximadamente unos 3 por un lado y 4 por otro creo que unos 7 hay hay más de 12 o 13 conejitos en nada de espacio es un auténtico festivalazo bueno pues como os decía vamos a aprender una vamos a aprender un par de mecánicas nuevas vamos a aprender en este juego en los que ya han jugado toda la saga ya las conocemos esta concretamente es la de oye Spiro Zoe me ha dicho que si golpeas eso de aquí el portal se abrirá ¿por qué no pruebas a lanzarle esta piedra? nos lanza una piedra me la puedo dejar un poquito más en el borde si es bueno como siempre pulsamos triángulo apuntamos le damos a la diana y se nos desbloquea el nivel torres encantadas como ya sabéis una mecánica que hemos hecho hasta la saciedad en el en el Spiro 2 también se escucha por ahí de fondo ya el inconfundible soniquete del cansino este del turbante con un huevo y antes de seguir por aquí vamos a descubrir otro nivel más bueno aquí otra mecánica nueva que es la del hielo en el hielo no podemos saltar no podemos correr solamente nos podemos tenizar hasta que llegamos a un sitio donde nos frenamos aquí por ejemplo está la cumbre gélida otro nivel de estos normales y aquí esta cueva viene como premio porque si nos metemos por aquí tenemos a Mingus por finales los pasos a la hora de poner el no bien prosigamos ahora vamos a hacer vamos a coger otro huevo como estoy viendo nos metemos aquí en el lago este y otro huevete más que nos recogemos en este caso es Dave bien pues ya tenemos esta parte hecha ya os digo se reproducen como conejos es que entramos en cualquier sitio volvemos a salir y ahí tenemos otra vez los 5 conejos de marro bien vale vamos a por este huevo ahora pensaréis que es muy sencillo que podemos cortar mucho pero es que si cortamos demasiado el tío se da la vuelta vale o sea tenemos que ir por el camino pero por la parte interior y al final lo cogeremos si cortamos demasiado por la parte de la hierba el tío se da la vuelta y hay que volver a empezar como ha sido el caso hay que ir siempre por el camino marcado por el empedrado pero por la cara interior hombre si está muy lejos si le podéis cortar un poquito pero cuando empecemos a acercarnos tenemos que ir por el empedrado si no se nos da la vuelta y a volver a empezar a tomar por el culo cabrón bueno ahí tenemos al sargento bird nuestro segundo compañero iba a decir mascota pero nosotros somos un dragón no quiero que un dragón tenga mascotas quedaría feo bueno pero primero vamos a limpiar esto bien de joyitas y percatarnos de una cosa que no quiero que se nos olvide después que suele olvidarse y es que tenemos un cofre de estos que solamente con la super con la super embestida o con el fuego o con con lo que sea podemos abrir este cofre o con un cohete vale este no lo podemos romper de ninguna forma bueno y preparad para que tiende la pantalla otra vez porque pues nos va a saltar una cinemática oh mi gran amigo Spiro la bruja ha pillado a este pingüino travieso haciendo estallar petardos en su fábrica de fuegos artificiales me encantaría liberarlo si me abona sus multas pendientes claro setecientas joyas chicos setecientas putas joyas que cabrón menudo idiota me refiero a que es la mejor acción que has hecho Spiro o que podrás hacer nunca incluso que harás etcétera bueno ya me entiendes vale que tiembla la pantalla ese es un movimiento básico sargento sargento per 90068 a sus órdenes creo que tendrás que buscar a tu oficial al mando para eso eh que es eso lo último en equipo militar el lanzamisiles de vx9 tecnología punta porque no los usaste para escapar pues porque no porque no porque no es un movimiento limitada y quería reservarla para esto y tú de dónde sales pensaba que los dragones habían muerto hace mil años más o menos bueno los rumores de nuestra extinción eran algo exagerados solo queríamos paz y tranquilidad si quieres paz y tranquilidad deberías marcharte de mi mundo creo que voy a estar semanas eliminando reinos pues un coñazo la pantalla de este tío si es la que yo recuerdo sobre todo para conseguir todas las joyas porque están a distintas alturas volamos bueno volamos pulsando el botón que cuanto más pulsamos el botón más nos elevamos llevar a este tío es un auténtico dolor de muela pero bueno es un personaje bastante divertido bien pues más cositas hechas seguimos investigando esta zona pero como os decía más conejos por aquí festival de conejos otro lago donde podemos conseguir más joyas bueno aquí tenemos siempre lo fallo que torpe soy otro cofre que se rompe de un cabezazo no sé si se han caído joyas aquí al suelo no no en el agua no hay vale y aquí nos darían el tutorial de subir escaleras habilidad que aprendimos en el espiro 2 pero aquí ya la tenemos de de inicio el cual nos daría cuando veas escaleras o muros por los que puedas subir salta encima y utiliza las zarpas para agarrarte vale este es el mapa de las del pantano misterioso muy bien otro nivel más es el tercero que encontramos porque ahí está el cuarto tampoco se vio muy lejos más conejos aquí esto festival vale vale quedaos con la localización de las macetas pero bueno esto es que no tiene dificultad ninguna porque aquí tenemos el poder del super fuego o de la super llama y tenemos que romper para que nos den un huevo las cuatro jabrones que hay nada no creo que cueste demasiado aquí está el cuarto nivel normal el último que hay que es en la terraza de bambú vale aquí aquí está el tercero y ahí al fondo está el cuarto jarrón otros tres conejitos aquí ya veis en todo el nivel hay así como unos no lo sé unos 15 conejos o una cosa así es una brutalidad bien aquí está el nivel de sparks obviamente no está disponible todavía aquí tenemos el nivel de la autopista rural y aquí tenemos un huevo que utilizamos o conseguimos subiendo escaleras hey dábate las vergüenzas ese será nuestro próximo objetivo la autopista rural vale y ahora vamos a terminar el nivel hola esta es la potencia de super llama encontrarás más repartidas por todos los mundos porque no intentas probar esta para romper esas macetas me ha parecido ver que un rinoc escondía un huevo dentro de una de ellas vale super sencillo cogemos el poder ya sabéis lanzamos bolas de fuego ahora apuntamos más o menos y siempre en la última un huevo vale ya tenemos todos los huevos ahora si todo ha salido bien lo único que nos falta es el cofre ese que habíamos visto antes así que salimos cortando bueno cortando tampoco hay que correr a muerte porque nos sobra tiempo a lo bestia 400 de 400 nivel completado ya está nivel completado mapa mapa general o enlace entre entre portales bastante bastante sencillo muy asequible todos los huevos muy a la vista ningún secreto así muy complicado muy muy asequible todo muy sencillito todos los mapas bien a la vista etcétera nada nada difícil así que lo dejamos aquí empezaré a entrenar la autopista rural a ver qué tal se me da esta pantalla de vuelo y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando la serie y si queréis nos vemos en el próximo un saludo un saludo Gracias por ver el video